¿Se puede comer una buena pizza en Italia por poco dinero? El empresario Fablo Briatore se ha enfrentado a los horneros tradicionales al cuestionar la calidad de sus platos. Aunque en Nápoles, la cuna de este manjar, los pizzeros lo tienen claro. La pizza es del pueblo. En el centro de la polémica está la cadena Crazy Pizza del empresario Briatore. Son locales de lujo en los que la pizza está lejos de ser ese manjar barato, que representa la cocina italiana en todo el mundo. Por ejemplo, la clásica margarita, que con su tomate, mozzarella y hojas de basílico suele costar entre 5 y 8 euros en cualquier local autóctono, Briatore la vende en su restaurante al doble. Sin embargo, los horneros de Nápoles lo tienen claro. Yo, Briatore, tengo un solo recinto de personas que lo siguen y no tienen problemas para gastar 15 euros o 20 euros para una pizza. Pero en la capital del Vesubio, aunque todos se han enfadado, los pizzeros han respondido con su clásica ironía, invitando al millonario a visitarles y sentarse a la mesa con ellos, a degustar este arte culinario reconocido en 2017 como patrimonio cultural y material por la UNESCO. Gracias.